Sin duda, este es el momento más viral de la clasificación de la Argentina. Él encontró en Deleo Messi con Wet Horse cuando estaban rumbo al vestuario. Un video aficionado muestra la intimidad del postpartido y se evidencia el momento exacto de cuando empezó la bronca. El jugador neerlandés aparecía en escena en el túnel de vestuario, mientras Messi le decía al famoso que miras bobos desde el otro lado. Una bronca donde tuvieron que intervenir el Kun Agüero y Lautaro Martínez. Este es el video exacto, se ve a Messi diciendo algo a alguien mientras se va a la zona de prensa para dar la entrevista. La cámara de video aficionado muestra el otro lado y aparece en escena a Wet Horse como pidiendo una explicación de lo que está pasando y empieza a hablar con miembros del cuerpo técnico argentino y también con Lautaro Martínez que se une después. Posterior a esto aparece en escena el Kun Agüero que habla en inglés con el neerlandés y luego de una breve discusión proceden a retirarse. Justamente el Kun fue el encargado de contar para ESPN cómo fue la bronca de Messi con Wet Horse y estos son los detalles. Era el 19 exactamente y le empezó justo, estábamos entrando y le empezó a decir que es Messi, es Messi, empezó a decir y se dio vuelta Leo y lo mira y ahí le dijo eso y el chavo le decía come here le decía. Quería pelear. Olvídate que ahí salte yo y le dije shut up, le digo cerro el lorto. Al 19 de Holanda. Y si boludo, para qué, para qué le hablás, si sabés que estaba el tema caliente, le dije que cierre, que se calle le digo. Messi también ha explicado su bronca con el 19 de Países Bajos y explicó que el jugador provocó desde que entró a la cancha, incluso faltándole el respeto y que por eso fue la bronca al finalizar el partido. Que no me gusta que se hable antes de los partidos, el 19 de que entró el partido que empezó a provocarnos, chocarnos, a decirnos cosas y me parece que eso no es parte del fútbol, yo siempre respeto a todo el mundo pero me gusta que me respeten también y creo que el técnico de ellos no fue respetuoso con nosotros. Ahora estás loco, ¿mide un metro 97 el 19? Bueno, pero la verdad que la calentura del momento, del partido, de la situación y queda ahí obviamente.